He venido aquí al casinillo de la Legión, un sitio que inauguró mi abuelo con todo su cariño y fijaos cómo está todo, todo abandonado, lleno de hierbas y es una pena, el escudo se lo han llevado todas las plantas, fijaos cómo está todo, vamos, abandonado completamente Entonces yo me pregunto, ¿qué pasa, que no hay legionarios para arreglar esto? ¿Qué pasa, que nadie ve esto cuando entra aquí a comer y a beber copas? Esto no lo ve nadie, ¿no? Fijaos cómo está todo, abandonado Esto lo inauguró mi abuelo cuando fue coronel del Tercio junto con el Museo de la Legión para que viniesen los oficiales, suboficiales a descansar, a pasar un buen rato Y fijar qué vergüenza, cómo está todo Esto no lo ve nadie, no lo ve nadie, a nadie le da pena, esto es el sentimiento que tiene la gente por la Legión El sentimiento Que parece ser que todo es paripe Mira, mira, mira cómo está todo Mira, mira, sin barrer Una vergüenza, esto es el casinillo de la Legión de Zucas Nadie, nadie lo ve Tiene que venir un legionario antiguo como yo a verlo Sin galones, sin nada, que nunca ha ascendido ni a cabo Pues yo lo veo, mira, mira cómo está todo Todo, de vergüenza La garita con una planta, aquí hace guardia las plantas, no los legionarios, las plantas hacen guardia Mira, está de plantón Todo lleno de mierda O sea, que para ascender a generar todo de puta madre Pero para limpiar el casinillo de la Legión no hay nada, ¿no? Pues nada, que Dios os bendiga y que os dé salud militares Hasta la próxima Esto es el casinillo de la Legión Mira, la entrada de la hermandad Es un bosque, es una selva ¿Veis cómo está todo? Mira, esto es una selva Todo destrozado Esto es lo que tenemos aquí en la ley A todos, vamos, que es una maravilla Esto se desbroza en un día, a ver Que no hay ganas de nada